El Pachuca Sí, claro, sabemos que siempre va a ser importante para uno como jugador viajar en el extranjero, yo creo que eso va a ser un paso importante en mi vida y en mi carrera futbolística. ¿Qué conoce del Pachuca que ha podido averiguar? ¿Ha hablado con algún directivo del conjunto mexicano? La intención del cuadro de Pachuca es prestarlo al León de México para que usted vaya adaptándose de una manera más rápida al fútbol de ese país. Sí, sí, bueno, esa es la idea de llegar al León para irme adaptando para que sea más rápido en acoplamiento. ¿Quién es su empresario, Hernán Darío Urbano? Pilo. Pilo es Fabio Marín, ¿cierto? Sí. Y estará acompañándolo en el viaje el próximo jueves con el doctor Hernán Yoyos, integrante del Comité Ejecutivo del Cali. Sí. ¿Saben qué condiciones va a llegar al fútbol mexicano? ¿Cuál va a ser? ¿Préstamo? ¿Cuáles son las condiciones? Un préstamo, un préstamo con acción de campo.